Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Laos. ¡Suscríbete al canal! 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 hasta la avena, pero está cabrón, esta escaladita está bastante prolongada, hay que agarrarse aquí del palo sin albor, y lo van allá abajo, buenos días, ahora estamos aquí en la parte arriba del monte Fusi, aquí en Laos, y escuchen los grillos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Gracias! Y aquí el sol en Laos está cabrón. No, 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 estamos como a, no sé, como a 200 grados aquí, está increíble, el calor tan fuerte que está, y la gente pues hasta, a veces anda con chamarras, gente local que está acostumbrado a eso, pero no mames, están tan locos sus weys. Este, en fin, ahorita tengo que regresarme al hotel porque trajimos menos dinero del que esperábamos para pagar el desayuno, y es como medio kilómetro que tengo que caminar ahorita para después regresar y regresar y luego se quedó ahí esperando en el lavando trastes o se quedó esperando ahí en el restaurante para que ahorita y regrese y paguemos la cuenta. Muy bien, y lo que nos preparó fue un cazoy, que es el plato típico de aquí, y bueno, parece que está hecho de puerco, y es nada más, parece que además tienen un platillo aquí. Es lo único que nos dio, y sin preguntar, así es que bueno, a ver. Muy bien, y ahora estamos aquí en el aeropuerto de Luaprabang, ya es nuestra, nuestros últimos minutos aquí en Laos, y ya vamos ahora en camino hacia Cambodia, y bueno, al final de cuentas, en Laos estuvo muy bien, todo salió como pensábamos, el Airbnb donde estábamos la familia excelente, una señora muy linda, muy agradable, y bueno, pues ojalá les haya gustado este video acerca del aeropuerto de Luaprabang aquí en Laos, y vamos a ver qué pasa ahora en Cambodia, nos vemos, chao.